Bienvenidos, señores. Feliz martes. Hoy sí que vamos a darlo todo aquí con esta información. Esta semana ha sido candente. Cuéntame. Bienvenido, mi gente, a Hackeo Radio Show. Hoy le tenemos un contenido picante y chismoso, así que no se despegue. Como nosotras, como nosotras, picante y chismoso. Exactamente. Pero una noticia que quería dar en el día de ayer y se me escapó. Pero volví y me acordé, porque realmente en las redes sociales solamente se está hablando de eso. Señores, Amelia Alcántara, la despedida del año. Bueno, no se sabe si eso fue un autodespido o fue un despido. Porque para mí que ella planificó todo para que la despidiera. Por un lado, si tú supieras que yo pienso lo mismo también. Porque primero ella sale dos días antes compartiendo con Santiago Matías, quien es el enemigo de su jefe. Exactamente. Y luego, un día antes del show, sale un postal de ella donde se va a presentar lo que es el prudencial. Sí. Con dicho enemigo de su jefe. Y ya se venía rumorando que ella volvía al edificio rojo y que Santiago Matías le tiene un proyecto solamente para ella. Claro, porque yo no creo que esa reunión haya sido solamente para lo del prudencial. Eso se puede arreglar por el teléfono. Exactamente. Y también, Perla, como te decía, ella quería ir al prudencial. Entonces, ella misma filtró la información, la conversación que tuvo con su jefe cuando ella le pide permiso para ir a ese evento. Y él le dice que no y que se abstenga a las consecuencias. Pues, ella le dijo, yo no le estoy pidiendo permiso, solamente le estoy informando. No, pero mira, muy fuerte el amor. Ahora bien, ella tiene que saber que en esa misma semana, Luigny había tenido problemas con Santiago Matías, donde Luigny le mencionó a la madre. Santiago volvió y le mencionó a la madre también. Y ella vio la situación tan calurosa que hubo entre los dos el ella irse a una reunión tan formal con Santiago, a un restaurante. Y salir todas estas fotos, siento que fue una burla su jefe. Yo sé que ella no tiene que ver con eso, pero fue como una burla. Es una burla. Porque fue en la misma semana. Porque son competencias, de una forma u otra, son competencias de plataforma. Pero yo lo que creo es que ella provocó esa situación, porque ese malentendido entre ella y Ana Carolina vino de la nada. Ella de repente empezó a ofenderle y tirarle a Ana, 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 pero Ana la retó. Ella fue puesta para eso. Claro, ella fue puesta para que la despidieran. Señor, no es lo mismo tú quizás poner renuncia a que te despidan. No, le toca sus prestaciones. Ahí sale sus prestaciones, su doble sueldo, todo le sale. Y no obstante eso, que según lo que se dice, como tú dices, hay una oferta bien jugosa para ella. Porque no es verdad que Santiago se va a quedar tranquilo después de todo lo que Luigny le dijo. Yo sé que Santiago se la quiere robar. Y ella, como un corderito, siempre cae. Ella siempre cae, Santiago. Santiago la vomita y vuelve y la limpia. Bueno, que Santiago fue quien la disparó. Él es quien tiene la plataforma. Amelia no tiene la plataforma. ¿Cómo fue eso? Santiago es quien tiene la plataforma. Cuando Amelia no sabía ni hablar, fue quien la recibió y quien le dio la oportunidad. Bueno, primero ella estaba sin filtro y después Santiago asume lo que es sin filtro. Y ella fue quien empezó a destacarse. Así es, realmente fue Santiago quien le dio la oportunidad. Y ella le debe mucho agradecimiento a él. Pero también le debe un gran agradecimiento a Luigny Corporal. Es que ella no le debe nada. Cuando sí, déjame decirte. Déjame decirte. Cuando Santiago la humilló, que la sacó del espacio y hubo todo este problema, ella quedó que no sabía para dónde iba a ir. Y Luigny Corporal le dio un apoyo. Yo lo que digo es que aquí todo el mundo personaliza, se lo toma personal, las cosas de trabajo. Hermano, usted me está dando una oportunidad, pero yo estoy permaneciendo con mi talento. Porque si ella no había dado los números con a los Fokers, no la dejan. Si no había dado, Luigny la acogió porque ella ya era una figura y daban los números. Y ella le subió a la plataforma, posicionó for Karate. Entonces, ¿de qué agradecimiento tú me hablas? Entonces, ¿qué tú me dices? Tiene Luigny que agradecerle a ella o ella a Luigny o de ambas partes. No tienen que agradecerse a ninguno de los dos. ¿Cómo que ninguno de los dos? Claro que no. Se hizo un trabajo. Él le pagó por un trabajo y ella lo hizo. ¿Por qué hay que personalizar tanto el tema laboral? O sea, que estuvo bien lo que ella hizo. O sea, bueno, ella se fue con la competencia. Que la veamos, por ejemplo, en una semana, en un nuevo proyecto. Éticamente, está mal porque ella se fue con la competencia. Le está faltando a su trabajo. Pero si mañana ella entra a la plataforma de los Fokers y empieza a trabajar, eso está normal porque ella está despedida y está iniciando un nuevo trabajo. Uno no se tiene que personalizar tanto. La gente cree que hay que estar eternamente agradecido porque le dieron una oportunidad. Usted me dio la oportunidad, pero yo demostré. Usted me dio la oportunidad, pero yo te di lo número. Entonces, es un intercambio. Usted me pagó por un trabajo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ojalá y que sí, que venga un nuevo proyecto, que sea con Santiago, lo que sea. Porque la estamos viendo muy desesperada últimamente. La estamos viendo llamando donde Jessica, que allí, que allá. A toda la plataforma ella está llamando y dando su versión. No creo que sea desesperación, sino ella salió de un medio y está dando su opinión. Su explicación. Claro, lo que ella entra a otra plataforma es su estrategia para no apagarse. Sí, también. O sea, para ella salir de la nada, llama y crea controversia. Todo es fríamente calculado. Ella está calculando a ver dónde es que va a refugiarse. Ella no tiene necesidad de refugiarse. Para donde Jessica no cabe una más. Sí, ella sí tiene. Ella sí tiene porque el valor de ella ahora mismo con Santiago, ya lo bien. Ahora él le da lo que él quiera. Ya no es lo que ella quiera. Mientras ella está allá donde el Whitney, ella vale lo que ella pidiera. Sí, sí. Pero ahora no. Porque ahora ella tiene que someterse a lo que él quiera, como él quiera. No creo, porque Amelia se pone un podcast, pone un micrófono y ella tiene su view. Bueno, eso iba a decir. Eso iba a decir. Valórate que ella tú eres una figura. No, yo pienso que ella debería sacar su propio espacio ya. Sí, como tú te alzas. Y sería esta competencia para el mismo Whitney, el mismo Santiago. Exactamente. Si te alzas tu plataforma, Amelia. No te alzas, que tú eres empoderada, que tú eres la pionera de este tipo de comunicación, que tú eres Amelia, empodérate. Ojalá y este video pudiera llegarle. No cojas migajas, no cojas migajas, ni cojas lo que te den. Exigen. Exigen, muy de acuerdo. Bueno. Metiéndole al bloque, continuamos. Hackeo Radio Show. Y qué fuerte esta noticia. Qué fuerte, Rochi. Yo estoy en show, señores, porque yo fui la primera que me emocioné y felicité a esta persona que voy a decir. Rochi RD dice que no, que él no tiene ninguna visa. Ay, Dios mío. ¿Qué? Después que se publicó. No, 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 no. Se publicó en todas las redes sociales. Yo no puedo verlo. En todas las noticias que él le había aprobado su visa y que iba para el prudencial. Pero dime que eso es mentira, Echo. Tú sabes qué le llaman eso, publicidad engañosa. Ah, porque me dobló en mi cuarto, porque yo me lo creí. Exactamente, porque todo el que compró sus boletas para ir a ver a Rochi RD, les informamos que no tiene visa. Tú sabes que yo lo voy a decir a Rochi. Rochi, por favor, devuélveme mi saliva. Yo duré media hora hablando de esa visa tuya. Y emocionada, contenta, felicitándote. Por favor, vamos a ser más honestos. Ay, sí, eso se le llama publicidad engañosa. Oye, motivaron a la gente para que compraran sus boletas para que fueran ver a Rochi. Rochi no va para ninguna parte porque no tiene visa. Esa habilidad la pensé. Qué tremendo análisis. Ponte aunque sea mil dólares más y de aumento de sueldo. Qué análisis. Excelente. Lo mismo pensé, dije, eso fue una idea del innombrable. De foquito que dijo, vamos a inventar esto, pa, 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 para vender la boleta. Desde que él dijo que iba, se vendieron, se vendieron un sold out. Ahora, que no sé. Qué ilusión, porque yo me sentí muy contenta de que él haya logrado tener su visa. Pero el país completo se sintió bien. Claro que sí, porque él ha dejado de ganar mucho dinero, ha dejado de ir a eventos porque no tiene visa. Y yo dije, conchale, por fin una luz en el camino para Rochi. No, 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 nos engañaron. No hay visa. Dios mío. No, pero ponte para eso, Rochi. Búscate una buena abogada. Búscate a Sabet Cruz para que te ayude con eso. Con gracias, abogados. Sabet Cruz. Seguimos metiéndole al bloque, pero oh, no. Dios mío. Escuchen esto. Por otro lado, DJ Adoni y la mamá de DJ Adoni, de Crazy, le dice a DJ Adoni que él tiene una cosita por ahí. ¿Cómo? Ay, sí, pero ¿y qué es lo que le está pasando a estas madres que andan dando declaraciones? Seguramente se quiere lanzar artista también. Ella, mi amor, le pegó tremendo beso a DJ Adoni. Ay, pero ella está fresquita. Ella se lo quería comer, ese hombre. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas cositas es que Crazy tiene por ahí? Porque si él tiene cositas como una relación con Sandra, imagínate ahora que está soltero. Pero no fue la mamá que dijo eso, fue DJ Adoni de Freco que lo dijo. No, pero la mamá lo confirmó. La mamá lo confirmó, pero estaban hablando. Y dijo, es suegra. Es suegra. Pero, óyeme, estaban hablando como que de que, ah, el pobre Crazy que está soltero y salta DJ Adoni. Él me dijo que él tiene una cosita por ahí. O sea, que él apoya eso. Porque como él tiene sus cositas también. Buena. El tipo es un descarado. Si ellos solteros, si ellos casados, tenían sus cositas. Imagínate ahora. Y van a acabar con República Dominicana. Qué fuerte. Pero yo verdaderamente no sé qué es lo que le encuentran a Crazy. Yo no me lo encuentro bonito a Crazy. Él en persona tiene como una grasita, pero no sé, no me gusta. No, a mí no me gusta. Él a veces parece un zanky-panky como se viste así. Sí, sí. Sí, demasiado cargado. Si fuera como más sencillito, ese moreno. Un poquito más elegante. Vamos a ver cómo tiene la punta de oro. ¿Qué? Tiene que ser porque Dios sí. Hay que ver cómo tiene la punta de oro porque todos se enloquecen. Bueno, yo le digo una cosa. Yo entiendo que esa pullita fue Adoni metiéndole al bloque. Fue una pullita metiéndole al bloque. ¿Qué ustedes creen? ¿Que es real o fue metiéndole al bloque? No, no, no. ¿Quién? ¿Qué leal? No, es que claro, es que él tiene no cositas, cositas. No, no, Crazy tiene no cositas. Él tiene cositas. Y tiene una cosota también, según dicen por ahí. Miren, señores, madres de artista, suegras, dejen de estarse metiendo en las relaciones de sus hijos. Dejen de estar metiéndose en las relaciones de sus hijos que lo que hacen es dañar las relaciones y tener hijos infelices. Entonces, usted tiene que coger su lugar de madre, no no es de intermediadora de relaciones. Siempre en contra de la suegra, de la yerna y el hijo asfixiado. El santo del hijo. Claro, el santo. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que a mí me dejó sin habla. A mí tuvieron que enseñarme el video para yo poder creerlo porque yo no lo creía tampoco. Yailin al fin declara que está libre de sentimientos de Anuel y que todo está en orden. Pero a pesar de esto, dice que ama a Carol G, señores. ¿Quién diría? Pero ella dijo de todo en esta entrevista porque dijo que Anuel no mantiene a su hija y que ella es la que cubre todos los gastos de catalella. Desde siempre, desde siempre. También dijo que antes no lo dejaba ver a la bebé, pero que ya él cumple su rol como padre presencial porque ni un peso le manda. Dios mío, qué fuerte. Ella se desacató hablando. Es que el pobre no da, son tantos niños y ahí viene otro en camino. No, pero él es millonario. Ahí viene otro en camino. Él es millonario, claro que le da. Dame un permisito. Echo, usted podría despegar un poquito su micrófono porque está... Espérate que vamos a hablar con una figura, felicitarlo aquí por su presentación anoche, en el día de ayer. Chimbala, vamos a felicitarlo. ¿Qué usted dice? Esto es en vivo, esto es en vivo. ¡Chimbala en la línea con nosotros! ¡Un aplauso! Para felicitarlo por esa tremenda actuación el día de ayer. Chimbala, estás en vivo con el S. Amateo, la estrella modelo. Y con Perla Marí. ¡Adelante! Así es, bienvenido, bienvenido Chimbala. Qué honor hablar contigo en el día de hoy. A esas damas, saludos, bendiciones para esas damas. Bendiciones, te felicitamos porque rompiste. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Ustedes saben, siempre representando a la República Dominicana en grande. Así es, ¿no? Y que Chimbala siempre rompe. Representando el dembo dominicano. Chimbala, ese outfit que tú tenías anoche, ¿quién es que te coge ese outfit? ¿Es tu señora? ¿Tienes un diseñador personal? Porque ahí rompiste, ahí duro, duro, con ese blanco, ese negro. Eso estaba duro. Yo mismo, yo mismo, yo mismo, yo mismo me hago mi outfit. ¡Oh, pero no! ¡Pero tiene buen gusto! Mira, pero tiene buen gusto el Chimbala. Yo hago mi flow, me amo mi flow, yo mismo ahí, ahí lo tiro, ahí digo, a ver si esto copina, a ver si esto le da. Muy bien, pero mira algo, Chimbala, y me gustaría saber cómo tú te sientes con todo esto de lo que es la aceptación del público, porque vemos que cuando saliste, eso se fue abajo. Mira, te soy sincero, yo soy de las personas que siempre le doy el amor y el cariño a mi público. Y yo creo que el público, cuando ve mi actuación, se lo vacila de una manera muy bonita, porque sabe que yo le doy lo mejor de mí, ¿entiendes? Y también que le doy el cariño y el respeto a cada fanático cuando se me acerca, cuando tengo la oportunidad de verlo en la calle. Y eso es algo que la gente lo ve dentro de mí, ¿me entiendes? Por eso cuando me ven saliendo mis presentaciones, la gente se pone loca. Sí, así es, Chimbala es muy humilde, muy distinto a otros que son muy egocéntricos. Tú sabes, Chimbala, que estuvimos viendo y hablando de ti hace... hoy es lunes, el jueves hablamos de ti, y es increíble cómo todavía hay personas que tienen la venda puesta. Todavía no hay un artista dominicano que en este año haya hecho lo que tú lograste, pegar tres palos corridos en el número uno, óyeme bien. La gente como que... no despierta, Chimbala, la gente. ¿Qué tú crees? Tres palos. Un palo. Y el disco nuevo que sacaste. Tres palos. Uno trae otro. ¿Cuál es la magia, Chimbala? Será limpio ese trabajo. O Chimbala se dio su visita por Haití o por San Juan. Yo quisiera saber eso, ¿no? Porque a mí está pegado, está pegado. Haití está querido, es un papá y vecino. No, ¿qué le digo? Esos son partes de seguir trabajando, el esfuerzo, el sacrificio. Talento, talento. No necesitamos eso de Haití ni nada. Tú sabes que yo creo que eso es que la musa, Chimbala, ahora que estamos coronados, ya uno no piensa que es que la tarjeta de crédito y la vaina y la musa fluye bacano. Bueno, yo creo que es eso, Haití. ¡Ay, qué fuerte! No, no, ¿quién dijo? Lo que fluye es tú ponerle la disciplina a lo que tú estás haciendo. Sí. La constancia, la dedicación. Él nunca se ha pagado. Siempre ha estado trabajando. Se cambió los colores del dembow. Él cambió y va con la modernidad y va con el ritmo de los nuevos tiempos. No, y que fíjate algo, Chimbala no es una persona oxena que anda diciendo malas palabras ni cantando en contra de la mujer. Exactamente. O sea, eso es lo que tiene mucho valor. ¿Y qué tú tienes en contra de Mozart, que canta música para cumpleaños? Pero ese canki, estamos hablando de canki. Ah, ok. No compara Chimbala con Mozart. Mozart está frío, Mozart está bien. Hay una comparación. ¿Qué te pasa? ¿Y esa falta de respeto, Chimbala? Mozart está frío, Mozart está frío. Chimbala, gracias por llamarnos, Chimbala. Claro que sí. Cuídate, Chimbala. Bendiciones. Gracias, gracias, maestro. Estamos activos. Tú sabes que siempre estoy activo contigo. Se le quiere, Chimbala. ¡Hackeo Radio Show! Ya que tenemos a Chimbala en la línea, verdaderamente, sí, este tipo de música que hace. Por eso creo que ha gustado tanto todo. Y una música limpia. Sí, como dije, él se ha actualizado con los tiempos. Hay muchos dembowceros que se quedaron atrás. Bueno, y vamos a pasar al siguiente tema, señores. Un tema que yo no sé si reírme, llorar, estrellarme, acostarme. Yo no sé qué hacer. Muy penoso, de verdad. Muy, mira, ya esa niña necesita un psicólogo. Por fin, para que el público sepa de lo que hablamos. La menor, Queen, dice que no fue golpeada por su pareja. Luego de ella haber salido a dar lo que fueron declaraciones entre el jueves y el viernes, ¿dónde la podemos ver con su cara macheteada? Ay, hombre, demasiado. Tiene cuatro rayas con puntos. En la cara total tiene como 25 puntos. Dios mío, es increíble. Ella salió con mucho orgullo diciendo, ante las entrevistas, que a ella en las relaciones sexuales le gusta el maltrato. Dios mío, te quiere decir que te va. Y que esto le excita, dice ella. Coño, pero Dios mío, ¿y qué? Y que esos machetazos que le dio su pareja fue ella quien se lo pidió, porque ella le excita eso. Y que a ella le gusta así. Entonces, wow, yo siento. Wow, qué fuerte eres. La va a matar si sigue así. Yo siento que las autoridades de este país ya deben hacer algo con ese caso. Deberían de trancar a esa niña en un centro psiquiático. Sí, de rehabilitación. Y en cancelarlo, pues, a él. Es lamentable. Porque no es la primera vez que la maltrata. Sí, ya va varias veces. Varios veces, un día la va a matar y ella se va a quedar con su encuentro sexual. Porque mira qué pasa. La última vez que lo encerraron, ella misma fue y lo sacó. Entonces, a ella le gusta su maltrato. Es que las víctimas crean una dependencia del maltratador. Pero entonces... Ella necesita ayuda psicológica. Ella necesita ayuda. Sí, a ella ver que esto le podía, pues, traer consecuencias con su pareja. Entonces, sale a decir en el día de hoy que no, que eso no fue su pareja. Entonces, dime tú, dime tú, Quingon, ¿qué fue que te hiciste esto? El Ministerio Público debería ya tomar cartas en el asunto y no retirarle la querella y entrar en una investigación más exhaustiva. Porque hay mujeres que necesitan ayuda porque se vuelven adictas a su golpeador, a su víctima. Sí, sí, sí. Así es realmente. Y nadie sabe si de verdad le excita eso. ¿Y cómo le va a excitar eso? Bueno, ella puede tener un problema. Una bolpiza. Que te dan un galletito, una vainita, una mordita. Te gustó de ti eso, Lesslie. Ya se levantó. ¡Qué sabor! No hay manera que a mí también me gusta, ¿eh? ¡Sí! ¡Qué sabor! Voceadores que estén viendo el programa, es carácterca. Ya saben que pueden tratar de... Ustedes van bien, contaron la de ustedes. Pero no vamos a dar muchos detalles, que nos roban los trucos. Vámonos con un internacional que sorprende, da risa o qué podríamos decir, ¿eh? A mí me da de todo y qué miserables son los artistas en el día de hoy. ¡Ay, sí! Resulta, señores, que es novia de peso pluma, lo demanda por cuerno y porque se llevó hasta el perrito que él le regaló. No le dejó nada. Lo que estamos hablando ahorita. Hasta los panties Calvin Craig le llevó. Me llevó el perrito que te regalé. Pero tú estás loco. Yo quisiera que como tú entrara a llevártelo porque lo que se da no se quita. Ahora bien, cuando viene a veces del perrito que tenía Jailín, que costaba 20 mil dólares, no un perrito cualquiera. Es un perrito caro. Señores, eso es muy miserable de un hombre. ¿Por qué tuvo un regalo quitárselo a la mujer? ¿Ah, qué? Qué miserable. Se me le cayó el altar a él. Aunque déjame poner un chingapeso pluma. Espérate. Puede ser también que él se haya encariñado con el perro. No puede ser necesariamente por el dinero. Pero que nada más no fue el perro que se le llevó. Ella dice que se le llevó hasta el perro. O sea, hasta el perro. Y ella también comentó que hasta unos panties. Dios mío, empezó a un club. No te pasaste. Los panties eran para hacer un trabajito. Bueno, usted sabe mucho de eso. El panties eran para hacer un trabajito. Usted sabe mucho de eso. Son fábulas. Son fábulas que se comentan en la vida real. ¿Ustedes qué creen de eso? ¿Creen que sí, que existe, que no existe? No, pero ella, ¿por qué lo permitió? Porque yo no hubiese permitido eso. Yo siempre he dicho que todo existe y todo prueba, dependiendo a que tú le pones tu energía. Bueno, así es. Pero vamos a pasar a lo que son las buenas recomendaciones, señores. Y no podemos dejar de mencionar a Ban Reservas. Ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conoce más. Va a Reservas. Arayet es tu aerolínea para viajar a toda parte de Latinoamérica. Y ahora tenemos nueva partida en Punta Cana para viajar confortable y seguro Arayet. Y para tener esa energía en tus encuentros sexuales y en el día a día, Vigoró. Vigoró te activa. Vigoró te enciende. Vigoró te le da esa chispita a tu relación. Vigoró. Claro que sí. Si usted se encuentra en la ciudad de Punta Cana y quiere tener una experiencia inolvidable y comer rico con su familia, y no solo eso, sino que juntito a las estrellas solamente tiene que dirigirse a Dinner in the Sky. Exclusividades Fashion es la tienda que usted necesita para vestir como nosotras, así de linda, así de moderna. Estamos ubicados en Boston, pero recuerde que tenemos envío a todas partes del mundo. Exclusividades Fashion. Y ya que hablamos de Boston, ahí cerquita de Exclusividades Fashion está Vaca Lounge y Restaurante. El mejor restaurante de la ciudad de Massachusetts para que usted coma rico, esté en un ambiente agradable y con buena música. Me encanta la música de ahí. Ay, sí. Claro que sí, para que tenga una experiencia también muy bonita, solamente tiene que dirigirse a Vaca Restaurante. Infinity, Infinity Perla también. Ay, pero mira, esta mujer lo que quiere discotequear, señor, mira, ella no está pendiente de ninguno de los comerciales, que a ella más le gusta el de Infinity. Ay, me encanta, me encanta la discoteca. Ahora bien, señores, si usted encuentra en la ciudad de Punta Cana y quiere ir a una discoteca de calidad, va a ser un corito sano o un corito malo. Solamente tiene que dirigirse a Infinity Discoteca. Hotel Platinum es el mejor hotel de Santiago. Así que si usted se encuentra en Santiago y quiere recibir finas atenciones y las mejores habitaciones, el mejor servicio, le recomendamos Hotel Platinum aquí en Santiago. Allí, mimito. Ay, ahí mismo, cerquita. Eso en el carro mío llegamos de una vez. Claro, en Dorita. Pero bueno, señores, hasta aquí llega el programa de hoy. Mañana con muchísimo más contenido de ese que a ustedes tanto les gusta. Y esto fue... ¡Hackeo Radio Show! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!